hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar bolones de verde con chicharrón para esto vamos a necesitar de los siguientes ingredientes verde pelados y cortados en trocitos pequeños chicharrones ya listos mantequilla cebolla larga ajo y sal vamos a empezar con la preparación en una olla con agua vamos a agregar los verdes y vamos a cocinarlos con un poco de sal vamos a dejarlo hervir y esto lo vamos a cocinar hasta que el verde esté suave y podamos majarlo mientras esperamos que el verde se nos cocine en un sartén vamos a poner a derretir la mantequilla una vez que tengamos la mantequilla derretida vamos a agregar la cebolla y el ajo y vamos a refreírlo por unos minutos hasta que se nos dore la cebolla miren amigos la cebolla ya casi va estando este refrito lo hacemos para que nuestro bolón coja un sabor muy rico y nos quede muy delicioso una vez que la cebolla esté bien refritas vamos a tenerlo listo hasta que esté el verde una vez que el verde esté bien cocinado vamos a sacarlo del agua y vamos a ponerlo en una bandeja para poder bajarlo vamos a ponerlo en una cebolla vamos a sacarle escurriendo bien el agua que nos quede casi sin nada de agua una vez que tengamos el verde sacado en una bandejita Vamos a poner nuestro refrito y lo vamos a majar Con la ayuda de nuestro mazo majamos el verde con la cebolla que teníamos ya lista Vamos a majarlo bien que no nos quede con grumo Una vez que tengamos el verde bien majado vamos a agregar los chicharrones Y con la ayuda de nuestras manos vamos a mezclarlo que nos quede bien integrado todo Y una vez que tengamos todo bien mezclado Vamos a hacer las bolas de verde con la ayuda de nuestras manos Cogemos un poco y vamos a hacer una bolita Miren amigos así me ha quedado las bolas de verde con chicharrones Miren no están ni muy grandes ni muy pequeñas Esta me salió pequeñita porque ya no me quedo más majado Miren me ha quedado cuatro grandes y un pequeño En un sartén con el aceite caliente vamos a freír nuestros bolones Yo por el momento voy a freír dos bolones y el resto lo voy a guardar para mañana Y vamos a hacerlo dorar por todos los lados Una vez que se hayan dorado vamos a irle dando la vuelta de esta manera Hasta que se nos dore por todos los lados Miren amigos ya les he hecho dorar de todos los lados Ya mis bolones ya casi están listos Como lo pueden ver Y listo amigos aquí tenemos ya nuestros bolones listos para servir Lo podemos acompañar juguito de carne, pollo, huevito frito, una tacita de café o lo que más nos guste Bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en un nuevo video No se olviden de suscribirse y dejarme sus likes Chao